su nombre y su apellido poca gente lo sabe pero cuando se menciona su nombre realmente todo el mundo dice oh la la oh my god porque en mi punto de vista es una de las 10 actrices más importantes que dio mi país y está dando mi país todavía porque dentro de las 10 que yo siempre tengo un ranking yo a ella la tengo ahí dentro de las 10 es impresionante lo que hace la señora gledis coromoto y barra ramírez mejor conocida como gledis y barra nació en caracas pero también se sospecha que nació en maturín así que ella la que va a aclarar donde nació hizo una película en europa hace algunos años que se llama te pet of sun allá hizo también 13 13 segundos en caracas hizo por estas calles como telenovelas que todo el mundo la recuerda perfectamente bien cristal abigail ciudad bendita entre otras lo que no saben o ustedes creen que algunos saben y otros no la señora gledis coromoto y barra ramírez mejor conocida como ledis y barra tiene seis nietos no va a hablar de eso no parece que tuviese la verdad los seis nietos porque yo tengo un recuerdo bien claro cuando entró hace 38 40 años por los pasillos de radio caracas televisión no ustedes se acuerdan que estaban las fotos de todos nosotros las fotos todas hicieron así temblaron 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 de lo que entró en un entró un camión no le dicen que todavía esas fotos están ahí y siguen temblando además ella tiene un monólogo que algunas veces lo presenta en algunos países de europa donde ya está realizada está realizada en inglaterra que se llama el inmigrante me imagino que debe tener alguna relación o correlación con lo que es ella hoy en día señoras y señores un placer enorme tenerla hoy aquí en de haus a esta hora que es muy tarde pero bueno señoras y señores miren qué linda es miren miren qué linda está esta señora mira en nombre de la producción quiero darte las gracias estás en este primer programa de la segunda temporada que hemos decidido hoy que es la segunda temporada y darte el esfuerzo que estás haciendo porque sabemos que ahora son las doce y media de la noche en londres cierto sí sí perdón perdón con este señor que te ponía esas cosas vamos a llamar gledy no me importa que sea la una no es que yo la quería tener yo la quería tener yo quería que ustedes aceptaran esa invitación también sabe por qué yo trabajé con ella hace como unos cuatro o cinco años en una obra en miami que experiencia el matrimonio de betty boo y yo tenía años que no vi a glady sabía de ella de algunas cosas además de su éxito de de por estas calles y todo lo que ha hecho en su carrera yo me acuerdo perfectamente cuando yo digo que me acuerdo cuando entró recuerdo de en cuando entró entra un camión algo impresionante pero bueno después desarrolla esta carrera como actriz pero yo le agarré un profundo cariño pero además del tema actriz yo le agarré por su personalidad es una tipa que se tiene que mandarte a la mierda te manda a la mierda de una no 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 negocia la lengua porque está a punto de mandarte y a mí me consta porque en plenos ensayos hubo alguien por ahí que como que se le vino con cierto ego y lo mandó pero bien lejos y chao a mí me pareció excelente y ahí ganó también parte solamente como actriz parte del respeto como ser humano que para mí es muy importante y fundamental en esta carrera paralizo hablen muchachos defiéndete de la injuria bueno padrino 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 no que mira que iba a decir iba a decir Gledy antes de que diga algo ese extenso me voy no 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 que quiero decir que antes de ese currículo Gledy transitó por la comedia porque hay una cosa que no muchas personas saben o recuerdan Le he dicho unos cuantos capítulos de la Radio Rochella para que lo sepan. Amo la comedia. Mira, muchachos, gracias por esa presentación tan linda, pero básicamente gracias por invitarme al programa que me parece delicioso. Mira, tú sabes que hay una compañera nuestra de muchos años que es Nora Suárez, que ella dice que realmente mi camino y mi puesto estás en la comedia, y yo creo estar de acuerdo con ella. Yo adoro hacer comedia. Amo realmente. De hecho, el trabajo que hicimos acá fue comedia pura y dura, deliciosa, por supuesto. Bueno, tú fuiste la única que la entendió. Pero mira, una pregunta que la voy a hacer a los dos. Es que el director no los definió bien en su personaje, o no definió bien la... O era un director que no... No voy a contestar. No voy a contestar porque la directora, yo la quiero mucho. Ah, fue una directora. Que Glenn se encargue de todo este proyecto. No, no, yo también la quiero mucho. Yo creo que sí que nuestra directora, que además vale la pena mencionar su nombre, porque hizo un trabajo muy meticuloso, que es Adela Romero. Adela trabajó arduo, pero es que tenía un camión de elenco que enfrentarse a esa gente era una tarea demasiado jodida, la verdad. Entonces, yo creo... No, 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 eso no. Todos queríamos renunciar por los otros. Todos nos queríamos ir. No, no, yo no quiero estar aquí. No, pero Gledis en cierto momento era como un equilibrio. Ojo, equilibraba un poco todo lo demás, porque era un momento como muy difícil. Eso que dicen el ego, pero una obra tan difícil, tan complicada, Adela dirigiendo a estos muchachos. Entonces, imagínate, menos mal, menos mal que Gledis y yo era como una especie de asistente. Tuvimos como que acalmarlos, ¿te acuerdas un poco, no? Sí, sí, sí. Y una pregunta, ¿se estrenó la obra? Se estrenó la obra. Se estrenó y con un éxito fantástico. Fue muy bien. Mira, yo me imagino cómo fue eso, aunque yo no tuve tantos problemas, pero hoy me tocó dirigir una obra donde estaba Gaby Rivero, Luis José Santander y esta, ¿cómo se llama? Scarlett, creo. Scarlett Ortiz. Entonces, manejar estrellas y ese poco de Loquiti. Manejar estrellas es difícil, es muy difícil para un director, porque todos quieren su puesto, quieren su lugar, quieren su momento. Es algo muy difícil, es muy difícil. Ustedes tenían muchas estrellas, tenían más estrellas que en el cielo, ustedes, ¿no? No, no tanto estrellas. Es verdad, Gaby, era como... Personalidades difíciles. A todos nos salía de vez en cuando el idiota, ojo, el idiota aparecía por algún lado. El mío era el contrario, el mío se iba de vez en cuando, el idiota mío se iba de vez en cuando. Oye, una cosa, Gaby. Equilibrio total. Te casaste con un lor inglés, eso te ha llevado a estar allá en el Reino Unido, en Inglaterra, y veo que estás como participando en unos festivales de teatro latinoamericanos en este momento. O hace poco. Lo del lor inglés, Wilmer, que tú lo mencionas, es cierto, Gaby, dime eso, y de hecho la producción te quiere comparar con alguien, dicen que eres la Megan, la... Benestana. Bueno. Le dice de mejor. Qué lindo, vale. Qué lindo. Miren, amor. Hablamos de tu título y todo eso, ¿no? Les voy a decir, les voy a decir una cosa, lo del lor se lo puso Saka. Eso es una picardía de él. Que como ellos jugaron gol juntos, entonces él dijo, esto es un lor, y punto, lo va a ver. Es un estupendo jugador de golf. Quedó para Richard Burton. Era Richard Burton para nosotros. Un lor inglés, de verdad. Perdón, continúa. Bueno, entonces, no es que estaba participando, es que he tenido la suerte y virtud de conseguirme con un agente que hemos sacado adelante, un proyecto bellísimo, que se llama The Latin Stage, y eso es una compañía teatral que hace teatro para la comunidad latina en Londres. Entonces, tenemos un año trabajando y, bueno, esperemos que tenga larga vida. Aparte de eso, yo estoy haciendo mis cosas como actriz. Es un mercado muy competitivo, muy feroz, muy difícil, pero, bueno, sin embargo, pues, ahí voy bregando. Me caigo tres y me levanto dos. Pero vas a, haces tu casting, vas con el British atravesado, ¿cómo es tu vida? Sí, hago mi... Por cierto, hoy, ayer mandé uno, ayer mandé un casting y me pidieron, inmediatamente, me pidieron mandar otro video con otras indicaciones que les dije, bueno, no se los voy a hacer hoy, se los hago mañana. Eso podría ser un callback. No, el callback, eso es un callback. Pudiera ser un callback, pero realmente el callback generalmente lo hacen presencial. Claro, y eso son self-take, self-casting. El self-take, sí. Tú sabes que si nos llaman de México no nos sorprendemos, nos llaman de Argentina no nos sorprendemos, no nos llaman de Lima tampoco, Chile, Madrid, incluso España tampoco, pero que nos llamen de Londres para un casting, eso es del carajo. Yo, yo te digo la verdad, yo me siento muy, yo quiero ser tu amigo toda la vida, eh. Yo quiero que lo sepas, yo tengo una admiración profunda por ti, pero el explore, el explore, el explore, el explore, el explore, la señorita nacida en Caracas o en Maturín, tú puedes aclarar esto, por favor. No, en Caracas, en Caracas, sí. En Caracas, entonces Wikipedia hay que asesinarlo en algún momento, pero bueno, mira, bueno, Wikipedia dice que yo soy la esposa de Marco Moreno, que lo quiero mucho, que es como un hermano mío, pero. Mira, con María Conchita lo. Sí, yo creo que tú eres María Conchita, seguramente. Y Wilmer hablando, Wilmer, dijeron Marco Moreno y se puso, se fue a oscuro, no sé qué pasó. No, no, yo dije, a mí, no, a mí me pasó, dijeron Marco Moreno y se me fue la luz. Y a Wilmer también. Dios mío, agárrate a la izquierda, Saca. Avísenme, si se contagia, me lo avisan y yo también, yo también agarro por aquí. Mira, te comento, Grevy, la gente te saluda, que te conecta. Les mando un abrazo enorme a todos y mi cariño y mi agradecimiento por estar aquí, pues. Al igual que en todos los países, los castings son muy difíciles, al igual que en México para Henry, yo que estoy aquí en Los Ángeles también, Wilmer en Miami, pero hay una industria ya en Londres. Es una industria enorme, gigantesca, y la verdad es que hay clasificaciones para poder entrar, para estar en el juego. Claro. ¿Entiendes? Hay, hay, si hay una, como decir, un, un, no es un sindicato, pero es una plataforma que agrupa a todos los profesionales. Hay diferentes plataformas, pero hay una donde tienes que cumplir con ciertos requerimientos para pertenecer a ella. Y es exactamente allí donde llegan los castings de más importancia, digamos, de la industria, ¿no? Y al igual que en México y acá, en Los Ángeles, tienes que tener un agente, tienes que tener un manager que te mueve. Tienes que tener un manager. Ok. Tienes que tener un manager, sí. y el tema, y el tema, esa relación con el manager, cómo tú lo encuentras, cómo tú lo buscas. Porque puede ser. Bueno, es una tarea difícil, es una tarea ardua, no porque te cueste conseguir los managers. Hay acá un libro que se llama Contacts, que tú tienes allí toda la industria y allí consigues desde los fotógrafos, gaffers, digamos, directores de casting, los productores, los directores, compañías productoras, ahí está toda la industria. El detalle está en que es, digamos, son como los nuevos rock stars. Entonces, para conseguir un manager es sumamente difícil. Tienes que mandar tu material, tocar cuántas puertas sean necesarias hasta que finalmente alguno dice, me parece interesante, déjame ver. Y hay que irlos procurando. Yo justamente en este momento estoy en un periodo de transición con el manager. Ah, qué bueno. Oye, cuéntame una cosa. Estamos cambiando de manager. Ese manager valora, perdón, perdón, Wilmer, ese manager o esos managers con quien tú has conversado valoran el background tuyo, tu pasado como actriz, lo ven, lo valoran. Lo pueden llegar a valorar, pero realmente el hecho de que tengan el tiempo para prestarle atención a todo eso, ya las cosas han cambiado mucho, Henry. O sea, hasta en, hasta en, digamos, hasta en el demo que preparas, puedes tener unos trabajos bellísimos que hiciste hace 15, 20 años y que le tienes un cariño enorme a ese personaje y quisieras ponerlo, pero no vale la pena porque tiene una calidad distinta, no le prestan atención, lo que hace es desmerecer un poco la calidad que de repente tú pudieras estar presentando como actriz. qué injusto, qué injusto porque sería como no darle valor a lo que el viento se llevó, por ejemplo. Sí, es cierto, pero hay pues una, unas exigencias propias de este, de esta modernidad que hay que cumplir. Los tiempos, por ejemplo, de un demo, tres minutos, tres minutos y medio. ¿A qué te vas a ver? ¿No? Pues, sí, te tienes que... Ya no quieren ver el demo, ya no quieren ver el demo. Pero que, no, pero... Bueno, porque es una información a lo mejor, Wilmer, que es como, como paralela, ¿sabes? O sea, una información a la que van en un momento que lo necesitan, pero realmente ahorita es, mándame tu self-have y vamos a ver si tú de verdad este, haces lo que yo necesito que hagas. O si yo puedo ver en eso la posibilidad de... Y qué bueno, Gledis, que tienes esa mentalidad y que te estés adaptando a estos tiempos porque de verdad todo está funcionando así y hoy lo hablaba con Wilmer y creo que con SACA también. Todas estas plataformas y todas las que está sucediendo... Es horrible, yo sufro horrible, Yui. Claro, me imagino... Yo sufro horrible. No sabes, Henry, cómo sufre poniendo luces y vainas. No, 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 yo sufro horrible. Pero... Sí, porque además, Gledis, pasa una cosa. Ese no es el trabajo de uno. El trabajo de uno es actuar y darse por entero en la escena. ¿Por qué tengo que iluminar y poner y editar? Eso hay unos profesionales para ese asunto. Y yo digo una cosa siempre que tenemos una actriz y la piel. ¿Cómo hacemos con la piel? Eso que le transmite el actor al director, eso no se puede ver por un video. Lamentablemente... Bueno, sí, no, pero es que va a existir siempre la posibilidad de que tú tengas un encuentro con el director y el productor. Y no puedes desmeditar eso que haces en el video, Wilmer, porque eso es... Finalmente, eso es lo que tú vas a hacer una vez que obtengas el personaje. O sea que ahí tienes que meterle toda la candela necesaria. lo que quiere decir que bueno... Perdón, ¿hay una comunidad latina importante? ¿Es numerosa? Sí, hay una comunidad latina importante. Bueno, hay una comunidad latina tan importante que nuestro querido George Harris ha llenado teatro. Sí, creo que es... Sí, sí, teatro con, no sé, con aforos de... No me atrevo a decir la cantidad del aforo porque realmente no lo sé, pero créeme que un teatro con un aforo importante, sí, sí. Pero te hago esa pregunta y la digo porque tú con la experiencia que tienes te puedes dedicar tranquilamente a la docencia también, te puedes dedicar a la docencia... Soy docente, soy docente y me encanta. Yo tengo unos amigos que son docentes pero no son decentes. Bueno, a veces uno la pierde también. Pero eso de la docencia que le dices, ¿cómo va? Eso a mí me encanta, me encanta porque fíjate que ahorita bueno, con la cuestión de la cuarentena y de todo el confinamiento por el virus se paró eso pero yo tengo un curso que estoy haciendo que es específicamente para aplicar esos conocimientos ese cuadro de cómo se maneja la docencia a lo que sea tu área pues. Entonces, eso es una cosa certificada que digamos que respalda mucho más el trabajo que ya tú traes de background del conocimiento que tú puedas haber adquirido durante tantos años de trayectoria y que siempre terminas descubriendo porque yo te digo que últimamente yo he descubierto unas cosas que no sabía y he crecido de una manera realmente interesante, exponencial quizás pues. Y esa parte de la docencia certificada con el gobierno es muy valorada o es una cuestión como de repente es valorada pero es que el campo es demasiado competitivo o sea aquí un actor no es que si fulanito salió y es amigo de alguien no, no aquí todos los actores son egresados de una escuela nacional estudian cinco años para ser actores en nuestros países también pero la famosa frase de Peter Brook que como buena memoria tú sabes muy bien que yo uso de una memoria privilegiada yo tengo una memoria yo me acuerdo el nombre de Peter Brook pero no me acuerdo de la frase pero no me acuerdo del pensamiento pero el pensamiento se ha dormido no, él decía él decía algo importante con respecto a él pero tú sabes él decía él decía algo así como que si el mundo teatral existiera arrancaría desde Londres si existiera un mundo es Londres ¿no? Sí, sí, sí si el mundo si el mundo completo fuese un país ajá Londres sería el teatro de ese país ajá viste la condición fíjate él puede dar clases Henry Saca no pero mira hablando de hablando de la gente sigue saludando a Gledis dice bueno y nos siguen saludando todos por supuesto y dice alguien que se llama Soleón dice si mal no recuerdo Gledis fue finalista en el Miss Venezuela yo no yo creo que no jamás jamás en mi vida he estado en el Miss Venezuela ni en ningún no vamos a denigrar tampoco los que participaron no, no, no pero le dieron diciendo que no participó por Dios que no participó pero y Eucarist Beli dice Dios la bendiga bella mi negra disculpa la gente me encanta gracias les mando un beso que hoy un día no se ofenda porque es que nosotros en Venezuela le decimos mi negro mi negra a mí me dice pero sí no lo aclares no lo aclares ni lo aclares que no es necesario la verdad yo te iba a preguntar te iba a preguntar con respecto a eso porque está en boga en el asunto es sabido por todos los que te conocemos los venezolanos el caso tuyo el caso de Oscar de León el caso de Franklin Virgo es que a todos con mucho cariño y mucho respeto le dicen negro lo ponen a uno ahí al caso como tú sí, no, no es decir que óyeme que incluso se sentía muy bien porque era una manifestación de cariño yo me imagino que ustedes se deben reír muchísimo con todo este revuelo mundial que hay por el asunto ahí bueno ay se fue se fue negro pero ya llegué llegué para tu respuesta llegué a tiempo perdóname yo pensé que en la vaina había entrado machuca pero no ¿cómo te sentiste en ese ratito que te fuiste a negro? muy bien muy bien no me sentí discriminado para que lo sepan no, no, no no, no mira eso es eso es un tema sumamente difícil porque no es ni siquiera de reír es una cosa de un es no se va a llegar a un acuerdo jamás si hay tanta gente queriendo y echándole leña al fuego y además ojo si todo esto trayera como alguna consecuencia de a lo mejor de modificación positiva positiva ¿no? sería buenísimo pero fíjate a mí no me gusta ahondar mucho en eso porque no es el momento y es muy delicado es verdad es muy delicado y además es una discusión estéril estéril y muy sensible yo lo que pienso es que si en mi vida y en mi carrera los que me dieron a mi personaje para la visión de otros me los dieron por negras se jodieron porque me les monté si lo hicieron para embromarme y que vamos a darle este personaje a la negrita que es no, no, no le salió el tiro por la gulata pero hablando de eso uno de los personajes que obviamente tú hiciste grandes personajes en la televisión venezolana y en el teatro maravilloso pero todo el mundo te recuerda mucho por el de la negra Eloína cierto por estas calles es uno de los más que te dio exposición Eloína partió mi carrera en dos como todos los actores esperamos que un personaje lo haga lo que un actor desea de un personaje Eloína me lo dio me dio el reconocimiento de un país el cariño de un país el reconocimiento como actriz que no es que antes no lo tenía pero desde ese momento hubo un cambio porque fue mucho tiempo al aire con esa novela entonces la proyección fue enorme pero hay muchos otros personajes gloriosos que fueron que 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 me asignaron que yo no tengo más que agradecimiento a la gente que tuvo la confianza en mí a los escritores que tuvieron la confianza en mí como actriz a los productores que dijeron sí a los directores que dijeron vamos a darle con esta actriz con unos personajes súper demandantes comprometidos exigentes con unas vidas interiores enormes que de verdad mire créame y no lo estoy diciendo desde el ego esos personajes en mano de un actor de mediano rendimiento quizás no hubiese pasado nada oye un poco para para recordar ese personaje ver si producción nos puede poner un poquito de ese personaje de por estas calles ay dios mira a Omar Omaña adiós ¿qué le dijeron y a Carlos Villamizar? ¿ustedes saben dónde podemos encontrar el servicio? ella dio la dirección de ustedes ¿ella vive con usted? no ella no vive en mi casa realmente ella se queda por el toque de queda que imponen los malandros que saben de lo son esas cosas pero ella no vive en mi casa ella vive en otra parte la casa de las viejitas qué maravilla qué bella bueno pues ahí está en ese personaje que partió en dos su carrera oye Gledis preciosa te veías esos ojos verdes enormes realmente yo creo que nunca tenía un personaje un camión un camión lo dieron por buena crisis por bella es un chico muy exótico de mujer de verdad no te escucho yo no escucho a Gledis extrañas a Franklin Birwitz extrañas a Franklin Birwitz pues yo extraño a todos yo no yo no yo no yo no yo no yo yo en ciertos momentos extraño mis compañeros y todo lo que bueno todo lo que vivimos pues había una una comunidad linda de actores este de amigos pues había una una convivencia y además una un movimiento constante de trabajo que obviamente pues si tú no tienes necesidad de ir para ningún lado tú no te vas si eso está allí y tienes toda la posibilidad de hacerlo bueno quizás ahora con todo este digamos ya el trabajo se ha hecho de verdad globalizado ya puedes estar brinconiando de un de un yo también trabajo oye Gladys después de todo lo que tú dijiste hay una frase importante tuya que te la quiero recordar algún día nos veremos todos ahí quiero que lo sepas seguramente mira sigue la gente sigue la gente saludando dice Gladys siempre bella dice Nidia Marín dice Gladys aquí tu primo Miguel Urosa te manda muchos ay que bello Miguel dame tu secreto de belleza Gladys Paqui Delgado Alonso desde las Islas Canarias creo dice ella trabajó en una película La ruta del sol y en la nave de los sueños y da aplausos y luego que vio la escena dio mucho más aplausos una pregunta una pregunta importante porque yo creo que esto merece la pena pues que Gladys lo responda una pregunta seria un hombre serio que champús usas mi vida para tener ese pelo tan abundante pregúntale a Saka que tiene también mira un pelero no 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 Saka es literalmente el hermano del Puma no 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 desde Estefanía sí desde Estefanía son hermanos ellos no lo de Gladys lo de Gladys es la cabellera que tiene más la foto que pusimos en el en el en el anuncio ella ella puede tenerlo como le dé la gana hermanos vamos a dejarnos de vaina esta mujer es preciosa Saka porque tú no me dijiste eso hace 40 años porque tú sabes que te tenía miedo te tenía miedo no 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 es una de las pocas que yo creo que se escapó porque yo le tenía el favor es que tú ustedes no saben la cara que tenía siempre si yo era muy seria si yo era muy seria se intimidaba se intimidaba y además ojo ojo era muy tímida o no si si era muy tímida mira dice 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 pero pero Saka yo te adoraba chico hace 40 años por favor los chimes del pasillo los chimes del pasillo hablando de ti tú no te imaginas lo que eran yo no quiero ser exagerado suéltate uno pero suéltate uno eso pasó suéltate uno pero Henry Wimmer este programa no era decente nada lo que hablábamos en esa época nada siguen los saludos perdón un segundo quienes estaban en el pasillo para saber más o menos qué tipo de comentario era nada más que para sacarlo por deducción dale el negro Franklin que se hace el santismo era uno de los pasillos nombramos Carlitos Mata Carlitos Mata que se hace el sobrido del señor y tu risa era otro creo que sí Olivier también era otro seguramente era Olivier era pin 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 Aroldo era otro seguramente no por Dios Aroldo Aroldo me voy después de esta conversación mira ya va Saka Saka espérate mira Wilmer Wilmer no te vayas que nosotros nos conocimos empezandito mi carrera nadie oye nadie te había visto de todos esos escritores productores actores buzos de ahí de Radio no 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 pero ninguno te había visto primero que yo que yo ninguno de esos mugres de ahí bueno señores es verdad es verdad es verdad pero mira linda linda la experiencia perdón linda la experiencia porque la primera vez que vi a Gledy Ibarra la vi en un festival de teatro donde por supuesto ganó el premio de primera de actriz protagónica con una obra de teatro que ya no voy a recordar cuál es pero cuando Gledy salía al escenario del teatro en ese festival realmente era magnética por su actuación por la fuerza por el compromiso por la seriedad y esos ojos preciosos que tenía y que sigue teniendo Gledy Ibarra eso lo comentábamos les cuento que a mí me tocó ser jurado a pesar de estar muy joven porque yo había ganado el premio el año anterior y cuando vimos a Gledy Ibarra José Romero José Romero era el director de cultura el greco el greco el greco exacto y la vimos y la vimos dijimos oye esta mujer es fenomenal y bueno naturalmente luego llegó a la televisión y yo dije ay esta es la morena 19 años 19 años una chamita una chamita óyeme yo también era un niño para que sepan yo quiero que ustedes sepan que hay un amigo mío que era dueño un primo hermano mío dueño de unos jeans que se vendían en Venezuela era el fabricante se llamaba Jordán y el hombre el hombre me decía ay mi primo cómo hacemos con Gledy pero es que tienen que hablar con ella yo no sé si en algún momento se metió Esteban Trapiello alguien se metió dándosela de manager y la cagó la cagó y no hice la coña de Vivi la cagó pero hablando de cuña esta no va a ser la cuña de algunos de nuestros patrocinantes y yo quiero hablar de Joao Mina Mate que ahora que estás allí en Inglaterra de vez en cuando es bueno tomarte un matecito y con los amigos y la gente interesada en los productos de Joao Mina Mate puede escribir a la www.exy.com shop mate y si tiene que comprar algo pone el código que dice in the house light y va a obtener un 10% de descuento Joao Mina Joao Mina mate imperdonable si no lo hacen la pava la tenemos nosotros ahí porque es una pava una pava una pavita bueno mira escucha feliz besos pelucha te dice besos pelucha dice Yolanda esa es una amiga de aquí venezolana de aquí de Inglaterra apoyo a Henry no sé en qué te apoya Henry Luis Amado de Sousa es un gran artista venezolano que se encuentra en Panamá con unas obras de arte muy buenas y yo lo sigo en las redes amigos hace mucho tiempo Soraya que está cumpleaños amor mío lo máximo dice Soraya que bello le mando un abrazo a todos en la presentación yo que manejo como una especie de ranking ya por edad y por canas yo te puse entre las 10 actrices más importantes de la historia oye gracias pero no lo hago porque las cosas se ganan gratis yo por lo menos si me dicen a mí X actriz y yo digo bueno dentro de los 10 no entra ¿qué quiere decir? como yo fui burrero yo tuve mucho tiempo yendo al hipódromo ahí donde escuadran y partida hay una cosa que hay un límite ahí no entran más de ahí ¿entiendes? hay 10 caballos y son 10 caballos son 10 yeguas 10 yeguas las 10 actrices cuando tú escuchas eso yo creo que no fui el primero que te lo he dicho cuando tú escuchas eso ¿cómo te sientes? ¿cómo te hace sentirte? bueno no sé Henry porque mira yo te voy a decir sinceramente puede sonar a a lugar como yo soy una actriz muy miedosa yo soy una actriz tú sabes antes de o sea yo me aboco a trabajar y soy entregada y tengo un rendimiento fuerte pero es por miedo porque yo yo soy una cajeta yo soy muy cagona con los personajes a mí me asignan un personaje y estoy ¿qué tengo que hacer? espérate un momentico imagínate tú eso eso lo estás diciendo es mi deber es mi deber bueno no estoy tampoco haciendo nada extraordinario ese es mi deber como actriz pero yo soy miedosa entonces ese tipo cada vez que yo tengo un personaje yo estoy Dios mío que me acerque a lo que pensó el escritor a lo que el director a lo que entonces me hace sentir muy bien y te ha pasado que ha sentido que se ha materializado ese miedo que un personaje no ha llegado a cumplir la expectativa que tú tienes que el escritor tiene que el productor tiene ¿te ha pasado eso? con alguno mira yo creo una de las experiencias he tenido dos experiencias muy difíciles por ejemplo recuerdo cuando hacía Tomasa Te Quiero que un personaje que yo amé muchísimo y yo pues consulté con el director porque es que además después me dejaron prácticamente sola con defendiendo el por qué lo había hecho pero eso no es una decisión unilateral si hay algo que es una creación colectiva es hacer una telenovela y en esa telenovela y en esa telenovela yo pues pensaba que realmente lo ideal sería trabajar sin maquillaje y yo me sentía feliz de estar haciendo un trabajo donde se viera como respiraba mi piel ¿sabes? este y y eso trajo mucho inconveniente a mí me sentaron como en un como una especie de juicio este de dónde había sacado yo esa idea tan horrible yo decía coño debe ser que me veo espantosa sin maquillaje porque y prácticamente yo no uso maquillaje la verdad digo en mi vida cotidiana y aquí estoy muchísimo más cómoda porque acá no te hacen ni siquiera una foto profesional cargada de bases ni de maquillaje no lo puedes hacer el fotógrafo enseguida te da un paquete y te dice límpiate la cara porque el director de casting tiene que ver realmente con qué se van a encontrar tú no puedes tener una capa de maquillaje y después llegar y te preguntan ¿dónde está la que me mandaste la foto? mándame la otra ¿entiendes? entonces yo en ese momento me sentí muy mal porque estaba de verdad en una tela de juicio todo el mundo decía ¿pero cómo es posible? los dos comenzaron a cambiarme luxi, luxi, luxi y eso debilita mucho al actor eso te hace caer en un estado depresivo perdón Yuri y en una falta de confianza en el trabajo se volvió en vez de Tomasa te quiero Tomasa te odio bueno yo estuve yo estuve a punto de renunciar la verdad estuve a dos bolívares de renunciar yo dije no renuncio porque este bueno primero porque voy a continuar con el trabajo lo voy a sacar adelante lo mejor que pueda y mañana esto será pasado ¿no? este y seguí y también cuando hice volver a vivir que es una una novela que hizo escribió Fausto Verdeal que se la jugó por mí o sea él dijo protagoniza Gledy Barra o no protagoniza a nadie y yo la verdad siempre lo nombro como una de las personas más importantes en mi carrera porque él se plantó me cuentan yo no vi nunca eso que hasta tiró los libretos en el piso y digo o es ella o es nadie ¿no? eso de falto pero sufrí pero lo sufrí mucho también mucho no daban pie con bola con el look no les gustaba pero de hecho alguien recordó aquí creo que fue en esa novela que te rapas el cabello no no esa es otra pero aquí hablaban de eso que te veas bellísima con tu cabello Rafael un personaje glorioso que escribió Leonardo Padrón en Amores de Fin de Siglo y es un personaje uno de los personajes más comprometidos que yo he tenido una luna camacho una mujer con una rabia pero a la vez con una ternura dos mundos opuestos en una sola mujer que hasta sin hablar tenía que verse o sea luna nada más mirando tenía que que decir ese mundo que tenía por dentro me costó mucho yo la verdad llegaba agotada a mi casa pero la satisfacción y el amor que yo tengo por ese personaje es inmenso Leonardo Leonardo te leía mucho y te escribía cosas muy bonitas por ejemplo yo recuerdo una novela donde hacías de buhonera y le hablaste a tu hijo diciendo que los sueños la diabla que los sueños que le dieran a lápiz era poeta esa era patria mía mira que nombre mira que nombre bueno es que mira las novelas de Leonardo para cualquier actor es un manjar o sea saber que tú vas a tener una línea de Leonardo Padrón para decirla es un manjar tú sencillamente ese ese temblor que dice que había en el pasillo bueno más o menos te da eso ¿no? tienes toda la razón tienes toda la razón las últimas tres que he hecho las últimas cuatro que he hecho son de Leonardo hablando y hablando de eso es hablando de Padrón ustedes me van a les voy a pedir perdón Padrón pero producción me acaba de pasar este papelito que dice 5-0-2 vamos a robarnos un poquito más de tiempo el tiempo se nos ha ido volando una delicia conversada Gledis está en Londres en Europa y está en la 1 de la mañana 2 de la mañana y todavía nos falta no te vayas Gledis no me voy tranquilo ya estoy ya estoy de verdad no pero ya va ya va ya va hablé uno por uno porque me van a tele que pagar Yuri Yuri tranquilízate Yuri porque te noto nervioso el horario lo tenemos nosotros no te preocupes no te preocupes no hay que entregarle el máster no hay que entregarle el máster si si hoy nuestra invitada es Gledis el próximo viernes desde Londres el próximo viernes Gledis a quien le gustaría que tengamos en este programa en este programa a ver mira tú la semana que viene bueno no no el viernes el viernes este viernes estamos estamos los lunes y los viernes el próximo viernes a quien te gustaría tener en este programa este bueno ya que traigan a Leonardo interesante mira que bueno no lo habíamos pensado mira vos como dicen en el club mire mire como nos jodió yo pensé que iba a decir ya que me bucearon el pasillo traigan a Frank Inver o a Carlos Mata mínimo están en la lista pero bueno hablemos con padrón a ver qué opinan con padrón claro bueno está bien será padrón mira compadrón compadrón no es un compadre grandote oye mira pero te voy a mira 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 Wilmer yo te voy a aclarar una cosa yo soy la fanática número uno y además usuaria dura de chistes malos pero este fue bueno pero este fue bueno no no bueno oye oye hice reconocer los chistes malos malos que son buenos pero claro no a ver si te gusta porque tú sabes una cosa que los chistes tienen un tiempo y este para que sean oportunos y sean doblemente buenos este delay no me ayuda ah ok ok a ver si te gusta este que este es uno de mis contadores el chiste malo favorito yo saben quién es dice que este era un chiste que era tan malo tan malo tan malo que le caía cocorronazo a los chistecitos chiquitos ok ese no no ese yo hablando urdaneta yo me voy y yo me espera me saca espérame no 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 mira 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 una 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 antes de despedirnos juri anunciamos nuestro spa por favor vida held and well y barra cuando usted venga por la ciudad de miami tiene cuatro invitaciones una la fontana tiene que ir a comer con 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 la fontana seguramente vamos a jugar un partido de golf y después vamos a mira que está al lado al lado de al lado de buenaventura está el spa al lado de buenaventura eso es en ese pequeño centro comercial que está en la esquina exactamente que está la licorería exacto mientras mientras nosotros vamos a jugar golf Gledis se va al spa ahí está eso está el spa Wilmer te va a invitar a la fontana y seguramente sin duda Wilmer a la fontana seguramente después te vamos a invitar a a que tomes un buen mate pero también ustedes que son gente que viven en Inglaterra que viven con los pounds y además que no están ahora un poco alejados del mercado como un europeo con el el Brexit con el tema del Brexit te quiero invitar a que compres una propiedad que pongas la inicial que pongas tranquilamente un 20 10 15% aquí tenemos a Roberto Villani Roberto Villani se encarga de conseguir que lo mejor que tú necesitas Richard Burton sabe perfectamente bien que un día lo convencí de comprar una cosa ahí tuvimos un día completo jugando al golf y él vio justamente jugamos como se llama la cancha de Trump en el Doral en el Doral en el Doral jugamos jugamos con con el amigo y realmente bueno cualquier propiedad ya sabes que es ahí tú puedes ir tranquilamente y que sabes perfectamente que vas a estar muy bien Roberto Villani es pa es pa venderte una casa vámonos no, no, no chao gracias Gary Gary buena noche que duermas bien ahora sí buena madrugada nos despedimos gracias a todos gracias a él que adoro los quiero besos chao 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 chao